En el minuto inclusivo de hoy acompañamos a la agrupación de danza contemporánea e inclusiva ya danza en la preparación de su primer vuelo como nube de pájaros. El taller laboratorio del cuerpo permitió que personas con y sin discapacidad compartieran su formación en la danza contemporánea de la mano del coreógrafo brasileño Anderson Leão. En Brasil Anderson inició su trabajo con la danza inclusiva desde hace 13 años en la famosa compañía Gira Danza y está en el país para compartir durante 40 días su experiencia en este ámbito. El Parque La Libertad es la cuna de esta iniciativa en donde personas con y sin discapacidad tienen más de un año de formarse en conjunto en artes escénicas. Desde esa primera presentación hasta la fecha Costa Rica viene dando sus primeros pasos para la formación de coreógrafos y bailarines así como para la adaptación de los espacios físicos para el desarrollo de la danza inclusiva. Te espero la próxima semana con un nuevo Minuto Inclusivo.